Hola a todos, en este video veremos cómo instalar Asnetwork en un iPhone. Estos son los pasos para instalar la aplicación Asnetwork en tu iPhone. Abre la tienda de aplicaciones en tu iPhone. A continuación, pulse sobre la barra de búsqueda y escriba Asnetwork y pulse sobre el botón de búsqueda. Ahora, pulsa en el botón Obtener junto a la aplicación Asnetwork. Espera a que la aplicación se descargue e instale. Una vez instalada la aplicación, ábrela y sigue las instrucciones para empezar a utilizarla. Espero que esto te ayude. Hazme saber si tienes alguna otra pregunta. Si este video te ha resultado útil, puedes agradecérmelo con un like y suscribirte al canal.